La verdad es que es muy difícil y es algo que me hace sentir muy, muy vulnerable volviendo al Instagram cuando hay algún comentario, digamos 99% son hermosos y de mucho apoyo y hermosos Igual no debería importarnos, ¿sí? Ya estamos en un momento en donde no hay que opinar sobre el cuerpo del otro, claramente Pero yo soy de carne y hueso, soy de otra época también y es un factor de mucha vulnerabilidad Así que el primero que me tira un poco de mala onda lo bloqueo Ay, me encanta tu método, es una hermosura